Quiero poner el mundo en pausa Y darle play a tu canción Sobre tu cuerpo mi guitarra Y bajo el cielo nuestro arrojado Pasar la noche con bachata La luna y un trago de ron Para aliviar el sentimiento Para callar este dolor La luna y un trago de ron